Hola amigos, soy Adrián Monroy, me gustaría invitarlos este fin de semana 4, 5 y 6 de mayo a Libre Libre Bazar en el Palacio de Autonomía. Estamos cumpliendo 5 años de trabajo comprometido con el diseño mexicano. Somos una plataforma que se enfoca a apoyar y dar visibilidad a proyectos de diseño. Tenemos un poco de todo, ropa, joyería, ilustración, juguetes, mochilas, helado artesanal, productos de cosmética orgánica, entre otras cosas. Lo pueden encontrar aquí, de cierta forma, son productos hechos por los propios diseñadores y productores que están participando en el evento. Además de que tenemos un programa cultural que pueden checar en nuestras redes sociales, Libre Libre Bazar en Facebook y Instagram. Tenemos talleres muy económicos para que aprendan un poco de los procesos que trabajan los productores aquí en el Bazar. Además de que tenemos el fin de semana, el domingo, la Internacional Sonora Balcanera va a estar tocando de manera grito para ustedes a partir de las 4 de la tarde. Y pues una infinidad de actividades que pueden checar en nuestros medios digitales. Y pues nos gustaría que nos acompañaran.